Con el auspicio de Carnicería Pampa Grande Comercial Chelecho, con su línea Gastromac Distribuidor El Ovejero, surtido precio y calidad Panadería y Pastelería, Los Hermanos del Pan Presentan El Sábado Cocino Yo y El Domingo También Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa El Sábado Cocino Yo y El Domingo También, capítulo 174 Recibamos a nuestro conductor y cocinero, don Andrés Bravo, ¿cómo está usted? Hola David, hola amigos que se integran a la ciudad de ITV Patagonia Mira David, ya tenemos ya espíritu de Navidad Porque ya estamos previos para comenzar ya diciembre Si nos está viendo el día sábado es 30 de noviembre Si nos ve el domingo, ya es primero Así que ya estamos con todo el ánimo y la disposición Para comenzar a esperar la cuenta reciba para Navidad y final de año Así es, no queda nada que sobe el año, un mes y adiós Y ya viene mi cumpleaños, ya, no quiero pensar eso Tenemos que contarles a todos ustedes que la receta del día de hoy es aquella Que ganó una encuesta en la fanpage Andrés Bravo, el Sábado Cocino y yo Que tiene chorroso también, señores, ya Sí, y había tres alternativas Sí, tres alternativas dulces, muy dulces Ah, demasiado dulces Pero la gente votó y se manifestó con estas tres alternativas que eran Ya Galletas de miel Galletas de jengibre Y galletas de Navidad Pura galleta Y con un 38% de las votaciones ganadoras fue Galletas de Navidad Galletas de Navidad para este fin de semana Votación que ustedes hicieron posible Y hoy día vamos a hacer estas galletas de Navidad Así que súper buenas Sí, así que, pero como nosotros somos unos regalones Hoy vamos a lanzar Me enrede Un concurso Donde regalaremos una tabla de sushi de el señor Sushi En la esquina de Sushi En Maipú Esquina Chiloé Y aquí al frente de ITV En Ignacio Carrera Pinto Cuéntanos Andrés ¿Qué podemos hacer para participar? Bien fácil Doris Tú ingresa a la fanpage Andrés Bravo El Sábado Cocino y yo Ahí está la imagen del señor Sushi Con toda su oferta Usted coloca dedito para arriba En la foto Comparte en tu muro Y la próxima semana Vas a estar en la tómbola Para ser seleccionado Y ganarte una rica tabla de sushi Pero Sí, hoy día tenemos Otra, otra Sí, otro concurso Pero hoy día tenemos la ganadora Sí, sí, sí El ganador del concurso de las recetas Mira, y acá tengo la La ganadora de la receta La tengo acá En la bota A ver Llegó Ha sido Carrera Pinto Oh Ahí está Yo quiero ver Seis, cinco, cuatro Y aquí está la receta Que nos vamos a decir ¿Qué cosa es? Pero yo voy a decir el nombre Sí, tú tienes el nombre de la persona Así que se reconoce su sobre Sí María del Carmen Mansilla Del barrio Prat Nuestra amiga del barrio Prat Nos mandó esta rica receta Que la próxima semana Compartiremos con ustedes Aquí por la pantalla de TV Patagonia Lo único que puedo adelantar Que es salado Bueno Así que si nos estás viendo Tú eres la ganadora ¿Qué se ganó ella? Un delantal Muy parecido a este que yo tengo acá Sí Un libro de cocina Y accesorios para la cocina Para hacer cosas dulces Así que siguen participando A través del Messenger de la fanpage O bien trayendo su receta Aquí a Ignacio Carrera Pinto Seis, cinco, cuatro Y lo que vamos a hacer ahora Andrés Nos vamos a separar Hace un instante Nos vamos a ir a una pausa comercial Y a la vuelta Volvemos con su programa El Sábado Cocino Yo Y el domingo también Con las galletas de Navidad No se vayan Ya volvemos Amigos, estamos ubicados En Balmacera Esquina Armando Sangüesta En la tienda de Gastromax Aquí en Puntrena Y hoy día vamos a conocer Qué nos tienen ellos para nosotros Les quiero mostrar otra sección Que tiene nuestro amigo de Gastromax Para los amantes de la pastelería Que ven, acompáñame Que podamos conocer Donde usted puede encontrar Cortagalletas Mangas pasteleras De distintas marcas Lintos diseños Modelos Cortadores Boquillas También tenemos Todo lo que es con respecto A nuestros espátulas Medidores Cortadores Tanto en silicona Como en acero inoxidable Para todas tus preparaciones También encontrará Todo para montar Sus cupcakes Tortas Bandejas decorativas Con cúpula Para los que le gusten Hacer las masas Y son bien dulces Aquí Variedad en moldes Pintas marcas Tanto para hacer Tartas Cúgenes Tortas También en la tienda Podrá encontrar Diversos accesorios Para su cocina Que la podrán Decorar Y hermosear Con distintos elementos En los artículos De cristalería Tenemos de la marca Cristal Bormioli Que usted podrá encontrar Para todos los postres Bebidas Jugos Que usted pueda preparar Si ya decidiste Qué llevar Los esperamos En Armando Sangüesa Esquina Balmaceda En su tienda De Gastromax Carnicería Pampa Grande Lleve a su casa La mejor carne De calidad regional Siempre fresca En una inmejorable Ubicación Avenida España Cero cuatrocientos ochenta Esquina Piloto Pardo Abierto de lunes a viernes Desde las nueve treinta Hasta las diecinueve treinta Horas Y los días sábado Hasta las dieciocho horas Carnicería Pampa Grande Si eres amante del sushi Hoy te presentamos Al maestro Señor Sushi En Maipú Conchiluae Se encuentra El samurras de viente Pánico Abocado Serrano Sila California Futomaki Entre muchos otros Que destacan En nuestra carta Aprovecha nuestro servicio Delivery En Face Ubícanos SeñorSushi Punto Delivery Por WhatsApp Más cincuenta y seis nueve Noventa y ocho Cero cincuenta y uno Cuatro veintiocho Y nuestro fondo de contacto Dos veinte cuatro cero ocho cuarenta y tres ¿Ya pensaste con quién lo vas a compartir? En Punta Arenas SeñorSushi Y ya estamos de vuelta Con su programa Ciento setenta y cuatro Dori ya Si Con esa música Tanto que va a durar Comenzamos ya A prepararnos con el ambiente navideño Con esta receta Que ustedes votaron amigo ¿Qué nos vamos a hacer hoy día Dori? Galletas de navidad Papel y lápiz en mano Para que puedan dar la receta Si no la alcanzo a notar La puede encontrar en la fanpage Andrés Bravo El Sado Cocino Show Así es Así que Galletas de navidad Cien 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 unidades Cien unidades Estamos generosos Están aplaudiando Los switch Ya Ingredientes Se imaginan comiendo Un montón de galletas Tres tazos de harina Una cucharadita de canela Molida Una cucharadita de polvo De hornear 250 gramos De mantequilla Blanda O sea como a temperatura ambiente Así es Media taza de azúcar Media taza de miel Un huevo Una cucharadita de esencia De vainilla Para la decoración Ah Para la decoración Tenemos una taza De azúcar flor Una cucharada de jugo de limón Una cucharada de agua Colorantes Y mostacillas multicolores Así que Esa sería la receta De galletas de navidad Para el día de hoy Así con esta receta Usted va a hoy día Como dice Dori Hacer cien Cien unidades Mira Yo para comenzar La receta Vamos a ir como en Cuatro partes Y la primera parte Vamos a hacer Juntar los ingredientes Líquidos Para poder partir Mira Vamos a juntar Dori Yo tengo acá La mantequilla Que eran 250 gramos Así como dicen Formato pomada ¿Ya? Ya Blandita No está derretida Para estar a temperatura ambiente ¿Ya? Y la vamos a agregar Con la media taza Un ambiente cálido Sí De azúcar ¿Ya? ¿Qué vamos a sacar? Vamos a batir Yo tengo aquí Mi batidora manual La batidora Vamos a ocupar esta Obviamente comienza el lindito Y vamos a ir Haciendo que esto Quede cremosito ¿Ya? Ya, perfecto Más o menos un minuto Y vamos a juntar acá Y a este después Le vamos a agregar La miel Que es media taza Y un huevito Todo lo que sea húmedo Vamos a agregar en esta parte Ya Ya Vamos a agregar ahí Hasta que usted vea Que tengo una consistencia Bien cremosa Oye, ¿sabes huevitos de dónde? De dónde De nuestros amigos De Granja Miraflores Los mejores huevos regionales Los encuentras En Avicola Granja Miraflores Vente ahí en el hospital Clínico Magallanes Frente al cadental En primer piso El fono pedido El 612211009 Granja Miraflores Productos naturales Mira, ya lo crees Que queda así cremoso Ya Y vamos a agregar Vamos a agregar Después que usted quedó Así bien cremosito Vamos a agregar La miel ¿Ya? Media taza de miel Si usted tiene esa miel Que es más durita Usted la deja La puede colocar Al microondas Unos 15 segundos A baño María O a baño María También La idea es que esté Líquida ¿Ya? En formato casi líquida Para que usted pueda manejarla Y vamos a agregar acá Como dice Muy bien Doris El huevito Un huevito Solamente con un huevito Y vamos a agregar La esencia de vainilla ¿Ya? Todas las cosas Que son líquidas Y vamos a Seguir batiendo Y seguimos batiendo Hasta que se incorpore ¿Ya? Me parece Ahí Oye recordarle a la gente Que este programa Va en dos horarios Los días sábados A las 7 de la tarde Los domingos Al mediodía Y si usted No lo alcanza a ver Ya Lo puede encontrar En nuestro canal de YouTube Andrés Bravo El sábado Cocino Yo En el cual se puede suscribir Y colocar la campanita Para que le avisen Cada vez Que nosotros subimos Un video en la web Muy bien Mira Yo voy a dejar esto Por acá Ya nuestra preparación Ya quedó Como una especie De crema ¿Qué vamos a agregar acá? Ahora vienen Los productos secos Y con esto Aquí me voy a ayudar De un cernidor Y son aquí Tengo 3 tazas de harina Y vamos a ir colocando Por parte ¿Ya? Más o menos Voy a colocar acá Voy colocando acá En el cernidor La idea es que Coloque toda la harina Voy a colocar El polvo de hornear La cucharadita De polvo de hornear La canela Vamos a colocar ahí Y vamos a ir Cerniendo Nuestra mezcla Ya Son las 3 tazas Me encanta Ese cernidor Sí Entonces Aquí podemos ir Agregando Vaya celeste Lo podemos traer ahí Con los productos Que nosotros estamos Ocupando Aquí en el set Y Vamos a ir Revolviendo Da poco ¿Ya? Ah, pues lo hacemos Ya como con una espátula Lo incorporamos Yo no voy a ocupar Más la batidora Y solamente con una espátula Vamos a ir incorporando Estos ingredientes ¿Ya? La mantequilla El huevo La miel Más las 3 tazas De harina Polvo de hornear Y la canela A gusto ¿Ya? Si usted no le quiere Colocar canela Y le quiere colocar Jengibre Puede colocar En polvo ¿Ya? Colócale Media cucharita De jengibre También puede ser ¿Ya? Si no Irse a la segura Con un poquito De canela Que ahora Con la canela El colorcito Que habitualmente Las galletas Tienen ¿Ya? Eso más o menos Queremos buscar Ya Vamos a colocar El resto Vamos a ir A ayudarnos Por acá Vamos a agregar Ahí el resto Vamos a colocar De la harina Entonces aquí Vamos a ir agregando El resto Como nieve Y después Esto lo vamos a revolver Y vamos a tener Lista nuestra masa ¿Ya? Yo no estoy ocupando Las manos Porque como tiene mantequilla Esta masa Con la temperatura De las manos Ya Se tiende como A deshacer ¿Ya? Ah Entiendo 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 Entonces yo no estoy Ocupando las manos Oye si Por eso a mi me llamaba La atención Yo te dije Antes de empezar Que no hubiera agua Ah si Claro Entonces tú me explicabas Que la mantequilla Es la que le da Como la humedad A la masa Si Y la miel Al huevito y la miel La miel y el huevito ¿Ya? Y aquí usted se puede Demorar un poquito En poder En poder armar esto Tiene que ir así Como aplastando Aplastando Oye ¿Sabes qué? Mientras tú Y revuelves la cosa Ya Yo le voy a contar A la gente Ya Dori Si me voy a contar ¿De dónde? ¿De dónde viene La galletita de Navidad? ¿De dónde viene Dori? De la Navidad Muchas gracias Gracias Ya La decoración De la galleta navideña Se remonta Al siglo XIV Wow Cuando se tallaban Moldes de madera Para hacer las galletas E imprimir en ellas Motivos bíblicos El molde más antiguo Del mundo Se conserva En el Museo Nacional Suizo En Zurich Ay ella Yo lo vi Las galletas Han sido tradicionales En Baviera Y Austria Durante siglos También en Alemania Y en la Europa medieval Se remonta A esta tradición De hornear galletas En estas fechas Y adornarlas con azúcar La primera galleta Se acredita A la reina Isabel I De Inglaterra Que obsequiaba A sus ilustres visitantes De la corte En 1812 Se remontan Los primeros cortadores De galletas Hechos por hoja lateros Y en muchos árboles De navidad De la época victoriana Ya se adornaban los árboles Con galletas decoradas En diversas formas Que rico Ya En América Hay también mucha tradición Galletera Para esta fecha Suponemos que el origen De la tradición Lo trajeron desde Europa Las muchas familias Que emigraron A seguir Con sus diferentes culturas Y que el paso de los años Ha dado un lugar A un país Donde la navidad Es sinónimo De dulces Y galletas decoradas Esto lo puede hacer Con sus hijos Eso fue El momento cultural Aquí en el Sábado Cocino Show Muy bien ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar Que esto se vaya al frío ¿Ya? Al refrigerador Por una hora y media Entonces voy a colocar mi masa Mira, ahí está Que se despegó del bol Ya Ya Vamos a despegar eso por ahí Voy a dejar esto por acá Por eso Por allá Entonces ¿Dónde tengo mi cortador? Acá El cuchillo Y esto vamos a taparlo Y ahí Ahí, ahí Oye, qué fantástico Su masa se da cuenta Que está blandita No se preocupe Eso es lo que estoy Como muy impresionada Que está como muy blandita La masa Va a quedar así Pero la va a llevar al frío Ahí está La va a llevar al frío Una hora y media Y esto va a quedar así Mira, yo obviamente Aquí ya me adelanté Vamos a esperar una hora De vaginal Una hora y media Haciendo nada No vamos a hacer nada Esperando que salga la masa Por fin Mira Aquí Yo voy a dejar esto por acá Acá vamos espacio Acá vamos espacio Mira Aquí está nuestra masa Mira Como roca Como roca Ya Entonces ¿Qué vamos a hacer acá? Muy fácil Aquí con la masa hecha La vamos a partir en dos Para poder trabajar Ya Y cada tanda Haga como 40 galletas Ya Yo Esta masa Puedo hacer hasta Cuatro veces Pero va a depender De la lata de su horno Mira Yo voy a cortarla Claro Porque no se cae Y se ve como un montón De galletas Y no caen todas en la lata Ya Entonces primero Pones un tanto Y después el resto Ahí está Mira Una masa Así queda Si cambia el color No se preocupe Y sabes que Ahora Teniendo la masa acá Viene algo bien importante Que es básico Que siempre tenemos En nuestra cocina Viene el momento del tips Para ocuparlo Y acá para el momento del tips Vamos a ocupar esto Mira Doris Mira, mira, mira Un mat Un mat Oh, estas bandejitas Que son de silicona Para el horno ¿Ya? Ya Esta Aquí yo la voy a colocar acá Yo la voy a limpiar acá ¿Por qué va a ocupar esto? Como esta masa Tiene mantequilla Es muy blanda Y el contacto con las manos Se tiende a A romper A romper Entonces ¿Qué vamos a hacer? Mira Va a tomar acá Lo primero que voy a hacer yo Va a trabajar en su propio mat ¿Ya? Va a colocar un poquito de harina En la base Ya Va a empezar a aplanar Lo primero Aplane, aplane Aplane Aplane, aplane Aplane Oye, con el calor de la mano Obviamente va como aplanar Un poquito más Sí, voy a colocarle harina Por ambos lados Ya Y con un hulero Va a empezar a estirarla Ay, qué lindo el hulero Ahí, ahí Va a empezar a estirar nuestra masa Ahí, mira Oye, saben que Bueno, ya sabe gente Que si no alcanzó a notar bien la receta La puede encontrar en las fanpage Que ya tiene un montón de seguidores Sí Y también estábamos en Instagram ¿No es cierto? En Instagram también me pueden ubicar Como Bravo Nau Ahí subimos la receta Semana tras semana Estos videos cortos Que siempre mostramos acá en el programa Oye, sí Me gustan los videos cortos Siempre ahí estamos aprendiendo más Oye, siempre bien Veo un video corto Y digo Ay, qué rápido sale Qué robo ese Siempre pienso que lo voy a hacer Y no Algún día Algún día Mira ¿Cuál es la gracia acá? Yo, como esto tiene El tamaño de mi lata Yo voy a avanzar A cubrir todo esto Con el Como el lata ¿Ya? Entonces, mira Yo voy a avanzar acá No se preocupe Si usted dice Oh, la masa está más dura No importa Mucho mejor para trabajar La idea es que la masa Quede de espesor De un centímetro y medio De medio centímetro Entonces, mira Ahí Yo ahí, ahí Aplico Un lerín Un lerín Si usted ve que es un masa ahí O si le faltó masa Saca de lo que tiene Mira, yo voy a empezar a sacar La que me salió del recuadro Ah, y la agrega Ahí le agregamos la otra parte Como esta masa está hecha de mantequilla Es muy fácil de poder trabajar Oye, sí Porque como que se incorpora el tiro Al otro pedacito de masa Así Entonces, mira Acá Vamos a sacar acá los extremos Qué emocionante Me gustó Entonces, es muy fácil Yo trabajo con este Con este famoso mat ¿Por qué? Porque yo sé hasta qué tamaño puedo avanzar Y no voy a tener problema Al momento de hornear Ah, ya Ya Porque ¿Cuál es la gracia de las galletas? Siempre cuando comemos Que mantengan su forma Y si vamos a hacer de Navidad Queremos que tengan forma de persona Entonces, si no tienen forma de persona O nuestro diseño va a quedar muy bien acá Ya Ya yo estoy terminando, Doris Ya Vamos a hacer ahora Vamos a cortar la galleta Yo tengo ahí Voy a sacar lo sobrante Lo sobrante Para poder tener ahí Ahí Respete el tamaño Yo voy a hacer esto Porque tengo que respetar El tamaño de mi horno Y mira Yo tengo acá Salía en cámara Tiene que preocuparse Que en marcha del mismo tamaño De la placa del horno Pero no, porque si no Pero el último voy a pasar acá Ya Ya Ahí tengo ya Entonces, mira Yo tengo acá Mis cortadores De galleta Oye, si los vi Están muy bonitos Entonces Obviamente son de leche leche Yo tengo acá árboles de Navidad Y voy a ir cortando Vaya dejando aproximadamente Como un medio centímetro El lado uno del otro Claro Un ladito del otro Entonces aquí optimizando el tamaño Para que puedan entrar más Y más Y va uno para abajo Uno para abajo Uno para abajo Yo tengo ya precalentando mi horno Ya A 180 grados Se van a ir esto A aproximadamente 10 minutos Máximo 12 Ya Usted lo va controlando Y esto es mejor hacerlo acá ¿Por qué? Porque ahora tenemos que sacar Lo que queda entre medio De la Ah Entonces lo tenés que trasladar Al horno No se trasladan Entonces No perdemos No perdemos la forma Y es más rápido Mira, yo aquí voy a hacer campanitas Uy, sí, me gustan las campanitas Tienen hombrecitos de jengibre Sí, tengo un monito de jengibre Y vamos a hacer uno A petición tuyo, Doris Sí, me gustan los hombres de jengibre Ahí Y la última campanita Ahí Vamos con el hombre de jengibre Mira Acá justo nos alcanza El hombrecito de jengibre Vamos ahí 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 Bien Otro monito Mira Aquí Oye, súper rápido Entonces, mira Yo voy a sacar acá Mira, voy a sacar el excedente Y vamos a ir sacando así La idea es que esto sea familiar Sí, pues aquí voy a llevar Mira Yo me voy a ir ahí Cortando Y saco el excedente Y no voy a tener necesidad De mover mis galletas Uy, las galletas, sí Oye, no hay que hacer los hoyitos Nada, así nomás Nada Ya Mira, yo aquí tengo mi lata Pero mi lata la voy a ocupar al revés ¿Ya? Para colocar mi lata Porque esta lata es más pequeña que mi mat Y esta la voy a colocar así Así la voy a trasladar Ah, perfecto Mira, ahí, ahí, ahí Entonces no van a perder la forma Yo voy a empezar a sacarle todo Y después lo vamos a meter al horno No sé Al horno ¿Cuánto rato? Por 10 minutos a 180 grados o temperatura media Usted fíjese Usted se va a dar cuenta que van a quedar doradas No quemadas Ya Y tiene que tener Usted dice Oh, pero están blandas Cuando se secan Quedan duritas Duritas Así que no se preocupen Diciendo No, es que están Es que todavía están blandas Esas Sí Así que salgo que mientras yo termino de hacer esto Doris Ya Mientras esto se va al horno Esperamos estos 10 minutos Vamos a ir a ver un video corto ¿Ya? Sí ¿Y de qué se trata este video? Y ahí vamos a volver Y ahí se da cuenta de qué es este video corto Oh, ya Yo te lo digo Porque no es una receta dulce Es algo distinto Y salas tampoco No, tampoco Vamos al video corto Mientras yo termino de hacer esto Mientras yo termino de hacer esto Mientras yo termino de hacer esto Gracias por ver el video 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 Este es el decorado más sencillo Y es a prueba de Ya de los que no tienen paciencia Así Ya por acá voy a colocar mostacillas Aquí tengo Aquí voy a hacer De esto que parezcan que Que como que tiene chiche Si como un arbolito de navidad Adorno Usted lo deja ahí Que se sequen Más o menos unos 10 minutos Están listos Vamos a seguir haciendo Un corazón Muy sencillo Entonces hacemos Primero Si usted lo quiere completar Completo el corazón Lo puede hacer Lo voy a hacer primero El borde Borde Voy a centrar primero en medio Oye Oyo Oye Oye André ¿Qué te parece si nos quedamos Decorando galletitas Y nos vamos a una Pequeña pausa comercial Y a la vuelta Vamos a ver como quedaron Esas maravillosas decoraciones Mira lo que está haciendo Andrés Ahí está Muy sencillo de hacer Galletas Nos vamos Y volvemos No se vayan Empresas Chelech Con su línea Gastromax Líder en ocultamiento gastronómico Somos distribuidores autorizados De las más proficiosas Y reconocidas marcas Del mercado local Y regional Línea Estúa Platos Bajos Moldes de tartas Cuchillos En general Ventos Equipos gastronómicos Vitrinas Pasteleras Giratorias Bicicolor Líneas Maygas Panadería Batidoras Amasadoras Revolvedoras Y congeladores Nos encuentras En farmaceta 501 Puntarenas Empresas Chelech Con el servicio Y los precios Que usted Se merece Carnicería Pampa Grande Lleve a su casa La mejor carne De calidad regional Siempre fresca En una inmejorable ubicación Avenida España 0480 Esquina Piloto Pardo Abierto De lunes a viernes Desde las 9.30 Hasta las 19.30 Y los días sábado Hasta las 18.00 Y los días sábado Hasta las 18.00 Carnicería Pampa Grande Si eres amante del sushi Hoy te presentamos Al maestro Señor Sushi En Maipú Con Chiloé Se encuentra El sabor Desde el oriente Pantos Avocado Serrano Sila California Futomaki Entre muchos otros Que destacan En nuestra carta Aprovecha Nuestro servicio Delivery En Face Ubícanos Señor Sushi Punto Delivery Por Whatsapp Más 56 9 98 051 428 Y nuestro Fondo Contacto 2 24 08 43 Ya pensaste Con quien lo vas a compartir En Punta Arenas Señor Sushi Estamos de vuelta Ya con el último bloque De su programa El sábado Cocino Yo Y el domingo También Y veo que esas galletas Se ven muy lindas Oye si Y el aroma Que tiene Entre la vainilla La canela Que le hace rico Sabor De navidad Y mira yo tengo ya Armado ya Mi rincón Ya listo Esperando para que vengan Los niños de ITV Patagonia Ja 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 Ya pero probemos El artín entonces Oye si mira Yo que voy a hablar Hablando de niños Yo aquí Mira Un arbolito Mira Para el camarógrafo Mira mira Para Frankito El niño Acá del programa Y para los buenos Nada Mira mira No si aquí Mira Doris Aquí El corazón Mira aquí Ay que lindo Aquí hacemos acá un corazoncito Y vamos a probar Mira Franco Franco Dale una manito a la Doris Siempre dame una mano a la Doris Acá O es un manito Gracias Ahí la recibiré Franco ¿Cómo se va? Se comió mi galleta Oye, qué rico Esta linda actividad que pueden hacer Con los niños en casa A ver, voy a probarla Está muy bueno Otra, otra, para la invitada de la Doris Oye, sí, mi invitada Oye, ya Por mientras que Andrés sigue Probando galletitas No queda nada más Uy, casi se nos calpita No queda nada más que despedirnos Dale, las gracias por la sintonía Porque siempre nos acompaña Se viene Navidad, chiquillos No queda nada, se acaba el año Se nos va Dos besotes grandotes por el cielo, Andrés Don y amigo Decetas fáciles Muy buenas galletas son estas Un imperdible de la Navidad Mira, yo tengo acá para guardar galletas Si quieren, no las decoren Déjenlas así Quedan igual de buenas Oye, un tarjeto súper bueno de guardarlas Porque duran harto Duran harto Duran unos 15 días Que quedan buenísimas Así que nos vemos en la siguiente semana Mi nombre es Andrés Bravo Y esto es el Sábado Cocino Yo Y el domingo también Besos Nos vemos Chau Con el auspicio de Carnicería Pampa Grande Comercial Chelech Con su línea Gastromag Distribuidor El Ovejero Surtido Precio y Calidad Panadería y Pastelería Los Hermanos del Pano Presentaron El Sábado Cocino Yo Y el Domingo También El Sábado Cocino Yo Y el Domingo También